Últimamente, estos vídeos motivacionales de YouTube Shorts, Reels de Instagram y vídeos de TikTok están recibiendo millones, y millones, y millones de vistas, a pesar de ser extremadamente sencillos de hacer. Estos canales de YouTube, Instagram y TikTok están ganando mucho dinero con estos vídeos simples. Así que en este vídeo, voy a mostrarte la forma más fácil y rápida de crear estos vídeos de estilo de short motivacional con el poder de la inteligencia artificial. Especialmente en Instagram, estos vídeos tienen un rendimiento extremadamente bueno y hay algo que todos estos vídeos tienen en común. Voy a buscar motivación en Instagram, mostrarte algunos resultados brevemente y luego quiero que adivines qué es lo que todos tienen en común. Bueno, eso debería ser suficiente. Es bastante obvio que cada uno de estos vídeos motivacionales virales está usando esta voz en off clara con imágenes de fondo inspirantes. ¿Cómo lo hice? Bueno, te lo voy a mostrar, pero primero desglosemos los vídeos para que sepamos qué hacer. Este canal tiene casi 400.000 seguidores y obtiene miles y millones de la X. Echemos un vistazo a algunos de sus últimos vídeos. Así que estos vídeos tienen todos la misma voz en off, están hechos con imágenes al azar pero bonitas y tienen un tono oscuro y misterioso. Así que déjame mostrarte cómo hacer estos vídeos de la manera más fácil. Como siempre, vamos a empezar con ChatGPT. Entonces, queremos usar a ChatGPT para crear estas citas motivacionales e inspiradoras para nuestros vídeos. Tuve que experimentar mucho con diferentes indicaciones y finalmente llegué a la siguiente que funciona extremadamente bien para evitar que ChatGPT suene como un antiguo filósofo griego. Le instruí que hiciera que las citas fueran fáciles de entender y que las escribiera en un español sencillo. De esta manera, ChatGPT te dará 20 citas relativamente cortas que podrías usar. Casi todas estas citas son de solo una oración. De esta manera, el vídeo sería de solo unos segundos, lo cual, en mi opinión, es demasiado corto. Para alargarlas, quieres usar la siguiente indicación. Simplemente pide a ChatGPT que agregue una segunda parte a estas citas, instruyéndolo nuevamente para que las haga fáciles de entender y escribir en español sencillo. De esta manera, ChatGPT agregará otra oración relacionada con la primera a las citas, haciéndolas más largas. Como puedes ver, ChatGPT ha ampliado las citas, así que creo que todavía son un poco cortas. Lo que puedes hacer es pedir nuevamente que se amplíen las citas agregando una tercera parte. Puedes hacer esto tanto como quieras hasta que alcances la longitud deseada. Sin embargo, tres oraciones te darán un vídeo de 15 a 20 segundos, lo cual ya es bastante decente. Bien, pasemos a la voz en off del vídeo. Para crear los vídeos y la voz en off, voy a usar Flicky. He puesto los enlaces de todas las herramientas que utilicé en la descripción de este vídeo, así que si quieres probar este método por ti mismo, usa estos enlaces para comenzar. Cuando hayas creado una cuenta, quieres seleccionar un nuevo archivo, darle un nombre y hacer clic en Submit. Ahora puedes copiar una cita que hayas hecho con ChatGPT y pegarla en Flicky. Como puedes ver, toda la cita es ahora una escena. Podrías seleccionar el ícono de imagen y buscar una sola pieza de metraje y dejarlo así. Sin embargo, quieres cambiar el metraje para que el vídeo sea más atractivo y, por lo tanto, hacer que las personas vean el vídeo por más tiempo. Para hacer esto, vas a agregar otra escena. Puedes hacerlo seleccionando el ícono más. Quieres leer la cita para determinar dónde hay un buen punto para cambiar el metraje, luego copiar el resto de la cita y pegarla en la siguiente escena. Necesitas repetir estos pasos hasta que hayas dividido la cita en el número deseado de escenas. Ahora es el momento de seleccionar el metraje. Como mencioné anteriormente, lo bueno de este método es que realmente no importa qué tipo de metraje uses. Permíteme mostrarte a lo que me refiero. Este es uno de los vídeos más recientes del canal que mostré anteriormente. Lo voy a reproducir sin sonido para no recibir una reclamación de derechos de autor. Pero este es el tipo de metraje que usan, autos conduciendo, un tren, un teléfono, flores, paisajes... Bueno, entiendes la idea. No tiene ningún sentido en absoluto. La única condición es que estos vídeos están muy bien filmados y lo que yo llamo muy cinematográficos. Así que quieres buscar este tipo de vídeos. Así que voy a demostrar que no importa qué metraje elijas simplemente buscando, por ejemplo, metraje cinematográfico y seleccionándolos casi al azar. Tal vez también algo de metraje a cámara lenta porque la vida siempre va demasiado rápido, un poco de naturaleza también para recordarnos que somos insignificantes en el gran esquema de las cosas. Escoge los vídeos que consideres convenientes para cada una de las escenas. Ya estoy sintiendo la motivación. Ahora quieres ir a configuraciones y cambiar la relación de aspecto de cuadrado a vertical y hacer clic en guardar. También voy a ocultar los subtítulos y los agregaré en un programa aparte. Descubrirás por qué en un minuto. Así que quieres deseleccionar los subtítulos y luego seleccionar aplicar a capas similares. Y ahora la parte más importante, la voz en off. Así que quieres seleccionar el nombre de la voz en off y luego elegir las voces masculinas que deseas. Quieres buscar la voz en off llamada Andrés, hacer clic en el nombre y luego seleccionar aplicar esta voz a todas las voces en off y hacer clic en seleccionar. Por último, quieres ir nuevamente a configuraciones y establecer el espacio entre las escenas en 0.2 segundos. De esta manera, la pausa y la voz en off entre las escenas será más corta y, por lo tanto, la voz en off sonará más natural. Y quieres hacer manualmente que la última escena sea más larga. Tienes que hacer esto para la música que agregarás más tarde. Esto es muy importante y descubrirás por qué cuando veas el resultado final. Para hacer esto, quieres ir a la última escena y seleccionar más, luego vas a duración y hagamos que esta escena dure 4 segundos. Ahora presiona descargar y se ha completado este paso. Música Para la música, tienes un par de opciones. En Instagram, todos usan música con derechos de autor sin problemas. Creo que porque la mayoría de las páginas temáticas ganan dinero con los llamados, shoutouts o patrocinadores y no con anuncios en sus reels. En YouTube, puedes agregar música con derechos de autor a tu video usando la biblioteca de audio de YouTube Short sin recibir reclamaciones de derechos de autor. Sin embargo, la forma más segura es siempre usar música sin derechos de autor. Sugeriría buscar en Google Música sin derechos de autor. Ten en cuenta que algunos sitios web requieren una suscripción para usar la música. Sin embargo, también hay muchos donde puedes descargar canciones de forma gratuita. Bien, ahora vamos a CapCut. Esta es una herramienta de edición gratuita increíble con muchas características geniales y esto no está patrocinado ni nada. Personalmente, realmente me gusta y la recomiendo altamente para edición de video simple. Entonces, importa el archivo MP4 de Flicky y la música que seleccionaste y primero arrastra el archivo de música hacia la parte inferior de la pantalla. Para estos videos motivacionales, la música es muy importante. En primer lugar, necesitas buscar el punto álgido o clímax en la música. Así que quieres reproducir la canción para determinar este punto. Permíteme darte un ejemplo. Como puedes escuchar, el clímax es justo alrededor de aquí. Ahora quieres colocar la barra de tiempo en este lugar exacto y arrastrar el video encima de él. En el video, puedes ver las ondas de sonido del discurso. Lo que quieres hacer es colocar el final de la onda de sonido del discurso justo antes del clímax de la música. Ahora el clímax de la música comienza justo cuando termina el discurso. Ahora voy a bajar un poco el volumen de la música. Puedes hacerlo seleccionando la música y arrastrando el control deslizante de volumen a la izquierda en la esquina superior derecha de la pantalla. Y ahora esta parte está hecha. Como habrás notado en los ejemplos que te mostré, todos estos videos motivacionales tienen un poco de sensación oscura y misteriosa. Esto se logra con la corrección de color de los videos. Así que la corrección de color realmente es casi un arte, y lo que voy a mostrarte definitivamente no es la forma correcta de hacerlo. Sin embargo, puedes usar esto como punto de partida. Así que quieres seleccionar el video y luego ir a ajustes en la esquina superior derecha. Aquí tienes muchas configuraciones que puedes cambiar y tendrás que ajustarlas según el video. Por ejemplo, la temperatura le da al video una sensación más cálida o fría haciéndolo más amarillo o azul. Así que queremos que el video sea misterioso y oscuro, así que sugeriría empezar bajando la temperatura, el tono y los controles deslizantes de saturación a menos 30, luego el brillo a menos 15 y el contraste a 15. Y como puedes ver, el video tiene un tono más oscuro y misterioso. Así que te sugeriría que juegues con estos controles deslizantes hasta que encuentres la configuración que te guste. Ahora, para los subtítulos, quieres seleccionar texto en la esquina superior izquierda y ve a subtítulos automáticos y haz clic en crear. CapCut ahora va a transcribir el video y agregar subtítulos basados en el discurso. Primero quieres colocar los subtítulos en el centro de la pantalla y aumentar un poco el tamaño de la fuente. Como puedes ver, el texto es un poco largo, así que voy a subtítulos en la esquina superior derecha y aquí puedes ver cada parte separada de los subtítulos. Ahora simplemente selecciona la parte de los subtítulos que quieres dividir y presiona Enter y ahora está dividido en dos partes más pequeñas. Repite este paso para el resto de los subtítulos. Ahora, para el último paso, voy a cambiar la fuente y agregar un efecto de sombra para que parezca que los subtítulos están saliendo de la pantalla y se puedan leer mejor. Ve a texto en la esquina superior derecha y selecciona la fuente. Para estos videos motivacionales o Reels, te sugeriría algo con un sentimiento clásico, como Arno Pro. Si quieres verlo mejor, puedes seleccionar el icono de expandir para hacerlo a pantalla completa. Para agregar un efecto de sombra a los subtítulos, debes desplazarte hacia abajo un poco y seleccionar sombra. Aquí tienes algunas configuraciones que puedes cambiar para que se adapte a tus preferencias. Sin embargo, ya es bastante bueno en mi opinión. Lo único que voy a hacer es aumentar un poco la distancia para que parezca que los subtítulos salen más de la pantalla. Ahora echemos un vistazo al resultado. La grandeza no está en no caer, sino en levantarse cada vez que tropezamos. Las caídas nos enseñan lecciones valiosas. Aprende de tus errores y sé más fuerte. No temas equivocarte. Es parte del aprendizaje. Encantador. Todos los subtítulos encajan bien, el video tiene un tono oscuro y misterioso y el discurso termina justo antes del clímax de la música. Cuando hayas terminado, puedes hacer clic en exportar en la esquina superior derecha, darle un nombre y hacer clic en exportar nuevamente, y habrás terminado. Así que esta es, con mucho, la forma más fácil y rápida de hacer estos videos. He puesto todas las indicaciones de ChatGPT y los enlaces de las herramientas que utilicé en la descripción de este video. Realmente me ayudaría si le dieras, me gusta, y un comentario a este video. De esta manera, puedo hacer más de estos videos para ti. Gracias por ver y hasta la próxima.